Amigos, continuamos con más información y el programa televisivo de la paisana Jacinta protagonizado por el cómico Jorge Benavides fue retirado del aire tras ser calificado por ofensivo por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU Esta denuncia contra el programa fue impulsada por la congresista Hilaria Zupa quien aseguró que el personaje refuerza estereotipos negativos y hasta racistas El programa televisivo, como se recuerda, estuvo al aire por varios meses a pesar de las críticas sin embargo ahora fue reemplazado por una nueva producción brasileña Bueno, pues ahí está